Todos somos diferentes. Hacemos cosas diferentes. Incluso nos comunicamos de forma diferente. Pero hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Queremos hablar más por el móvil y pagar menos. Con Orange puedes conseguirlo. Elige entre nuestras cuatro tarifas la que más se ajusta a ti. León, delfín, panda y ardilla. Pregúntanos cuál es la tuya y empieza a ahorrar. Así de fácil. Orange